Son mucho más potentes que las que se dan en tierra, siendo el resultado de la búsqueda de nuevas soluciones y energías renovables para mejorar aquellas comúnmente empleadas, ya que sus ventajas son claves para la conservación del planeta. La velocidad del viento en alta mar, hay que tener en cuenta que es mucho más elevada y constante, debido a que no existen barreras geográficas y edificios o construcciones, provocando que la energía sea mucho mayor. Se estima, por tanto, que en el futuro la energía eólica marina se convierta en la principal fuente energética, ya que es una energía renovable e ilimitada, que no influye prácticamente en ecosistemas marinos. Me gustaría hacer, antes de comenzar, un breve análisis histórico de esta energía, puesto que la energía eólica sí que se ha usado anteriormente, pero la energía marina es algo relativamente reciente. No fue hasta el 1987 que se comenzó a plantear una energía eólica basada más allá de la plataforma terrestre, la empresa eléctrica danesa El Craft, en las costas de Lollan, Dinamarca. Y tres años más tarde, se construyó el primer aerogenador offshore de 250 kilovatios de potencia. El parque eólico marino primero llegará en 1991, de mano de la empresa danesa Dong Energy. Dispondía de 11 aerogeneradores de 35 metros de rotor, haciendo que la potencia total del parque fuera de 4,95 megavatios, una cantidad bastante grande, teniendo en cuenta la precaria situación tecnológica del momento respecto a la energía eólica marina. Se construyó en el Mar del Norte. Hay que tener esto muy en cuenta, ya que destacamos dos características. La posibilidad de hacerlo a 1,5, entre 1,5 y 3 kilómetros de la costa, y la profundidad que hay allí, que es entre 2 y 5 metros, lo que permitía una cimentación en el suelo, que posiblemente será explicada por mi compañero. Llegamos al 2018 para observar el diseño del mayor aerogenerador marino actualmente, el GE Highlight X, capaz de producir 12 megavatios de potencia nominal, y que será construido en el próximo año 2021. En la evolución de las turbinas ha sido cada vez mayor, y es que en la Tierra sí que teníamos un límite, que eran los accidentes geográficos e infraestructuras, pero ahí era el mar, ahí no tenemos ningún tipo de límite. Es por ello que el límite que obtendremos será solamente los materiales que podamos obtener, pudiendo desarrollar hasta aerogeneradores tan grandes como la Torre Eiffel para el año 2025. Aquí llegamos entonces al contexto energético general que tenemos hasta el momento, pues ya en el siglo XIX, Svante A, destacado químico sueco, advertía la necesidad de búsqueda de nuevas energías limpias, ya que las materias primas se agotarían. Y es el problema actual que tenemos, y es que las condiciones de energías limpias y renovables son cada vez más un hecho, gracias a sus ventajas sociales y la descarbonización económica actual. Los combustibles fósiles, tales como el carbón, plantas de gas y otros empleados por vehículos y grandes empresas, son los grandes contaminantes de CO2 a día de hoy. Se emplean para la producción de elementos que tienen una presencia muy destacada, sobre todo en las últimas décadas. El dióxido de carbono corresponde casi al 85% de las emisiones producidas, principalmente a causa del uso desmesurado de gas natural, petróleo y carbón, teniendo en cuenta que este último ya presente desde la primera revolución industrial entre los siglos XVIII y XIX. Ante este grave problema que supone la excesiva contaminación atmosférica debido a los combustibles fósiles, se ha creado una conciencia de un movimiento que defiende una máxima, la posibilidad de un futuro que las energías renovables sean la base, que ha sido respondida por diferentes responsabilidades directivas de las empresas energéticas. Solo hay que ver la gráfica de la izquierda, que es de la masa, donde se ve un crecimiento cada vez mayor del dióxido de carbono en la atmósfera. A la derecha vemos la portada del libro Trotón, un examen exhaustivo de 100 soluciones diferentes al cambio climático, con el aporte de más de 100 científicos climáticos más importantes del mundo. La energía eólica ahí se coloca como la segunda solución, mientras que la América Marina se ocupa el puesto 22, teniendo en cuenta que su tecnología no es todavía muy avanzada y que ya ayuda a amortizar el valor de 43 millones de automóviles cada año. Entonces, hay que tener muy en cuenta que un parque eólico de 250 megavatios puede evitar la emisión de medio millón de toneladas de CO2, por lo que se convierte en un formidable aliado para cumplir el compromiso de reducción de emisiones de gases del ejército invernadero. Claramente, este tipo de energía energético tendrá sus ventajas e inconvenientes. En ventajas podemos destacar en la creación de empleo, ya sea para el mantenimiento, investigación e ingeniería. Una mayor potencia unitaria, que es casi cinco veces mayor que la de la energía eólica onshore. La superficie es mayor, ya que no tenemos ese límite, por lo que se puede generar más al tener más espacio, que además no tendrá un gran impacto ni acústico ni visual, ya que se prevé que se construyan en el margen de estructuras flotantes que posteriormente se explicarán, donde se conseguirá más energía y serán más alejadas. El transporte es más fácil y se obtiene más recursos, que además de favorecer una mayor vida útil de los generadores, nos permite generar aún más cantidad. Por otra parte, los inconvenientes podemos dividirlos en dos grupos. Un grupo basado en la tecnología está en desarrollo, lo que conlleva una mayor inversión y gasto, una evaluación cara y compleja y una insuficiencia estructural, ya que es una energía relativamente reciente, y es por ello que todavía no está suficientemente desarrollada para que sea suficientemente rentable en un breve tiempo. Y el riesgo a las especies acuáticas durante la construcción de parques, la que conlleva un gran movimiento en el mar. El ambiente seguro también es un contra, ya que tenemos que tener en cuenta que hace falta que haya un tiempo calmado para poder instalarlos. Y si se pierde tiempo, se pierde una rentabilidad, se pierde producción. Ahora me gustaría dar la palabra a mi compañero Víctor Hermes Torres. Muchas gracias. Muchas gracias.